hola amigos de Sporewall hoy en directo desde el aeropuerto de amsterdam hay que aprovechar el tiempo antes de regresar a españa y comenzar la temporada micológica que ya nos estamos flotando las manitas tiene muy buena pinta este año bueno y qué es lo que nos traemos para hoy pues muy sencillo la visita a la granja de producción de hongos reino fungi de la mano de nuestro amigo antonio así que nada vamos con ello dentro de hoy estamos más en el cultivo urbano y dando los cursos que es la parte de los cepas tenemos también la parte laboratoria de nuestra puerta entonces algunas cepas tenemos y hace un año más o menos nos pasamos aquí a esta finca a cultivar ya para la venta bueno vamos a ver que nos enseñe antonio aquí lo que tenemos es una carpa que de hecho compramos en remate en remate petrolero nos damos un poquito de alcohol a muy amable siempre a máxima sepsia en estos sitios no pero aquí aquí es más como un cultivo casi que de exterior si no no tenemos un cultivo tan con condiciones controladas eso hace que nuestro nuestro eficiencia biológica sea más baja pero bueno de alguna manera nuestros costos no son tan altos entonces aquí tenemos muchos estamos sacando y bueno nos pusieron una pandemia y empezamos con poca producción este rato pero ya estamos sacando esto de aquí hay cuerpos sustitores por aquí si estos no los coseche justo en estos días para coseche lo del ceviche y dejé estos dos pero si ahí si quieres ver y estos son los claros ya tienes más tiempo ya están a punto de salir como veis son estructuras sencillas aquí lo que tenemos y de hecho la estructura esta de aquí también la compramos en remate sencillo los espersores tenemos que cambiar este rato vamos a cambiar el riego un poco el riego también por nebulización o es expersión si si expersión este rato tenemos los nebulizadores que vamos a instalar y después ya veremos si ponemos más bien el ventilador con con una estación si ahora mismo es casi lo más eficiente para la humedad este rato estamos solo con ostras gris tenemos un poquito de melena de león y un 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 que logró tu ャリ sih ya sabe salir cuando le apetece sí esYouSisable la mayoría de en Rogue que estamos ahí pero realmente todo este rato hasta estar aquí vamos a pesar con el gris que se más fuerte rosado tuvimos la temporada pasada Damit hasta la rato vamos a volver a sembrar El melena y el rey, pero el gris es el que va a tener. El melena es para el que está ahí en el... El melena es para estos de aquí. Pero es punto ya coseché el otro día y creo que está saliendo por aquí y está saliendo. Pero no, no este rato no hay nada para enseñar. Este es el piruta que me decías del árbol. ¿Piwue? ¿De piwue? Todo tiene piwue aquí. Pero si no que yo a algunos les hago... La mayoría les hago mezcla paja de rin. Y claro, hay unos que solo se necesitan. ¿Pero que me cae solo con el rin? Para que me dices que haya demasiado composto, quizás. Aquí es nuestra área de incubación este rato. Esto también es algo que tenemos que ir instalando. Área de incubación, ¿eh? Área de incubación. Perfecto. O sea, digamos, hay dos fases, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en la fase de incubación tienes que tener oscuridad completa que el micelio coloniza. Y ahí ya le sacas allá donde tienes que tener humedad y ya expuesto a la luz para que ya le estimule la frutificación. Ya ven que aquí solo simplemente es mantener los cultivos, ¿de acuerdo? Idealmente temperatura estable, pero claro, como ves aquí no es un espacio ideal. Hay un poquito de variación de temperatura. Pero es un espacio sencillito, quizás. Claro, es un poquito de espacio. Todavía hace que pasar a este área. Aquí es donde empieza a extender una semilla, por ejemplo, así. Y aquí es donde empieza a colonizar el sustrato. Y aquí nuestro amigo Antonio nos comenta que usa viruta de madera y paja. Y ya de ahí. Claro, y le suplementamos igual con afrechillo, no sé cómo le dices. Afrecho, sí. De trigo. De trigo. De arroz. Afrecho ahí le da la potencia. Eso y claro. No, o sea, teóricamente la paja también le debería dar un poco, pero no es suficiente. Sí, depende de qué paja. Sí, sí, sí. Yo al comienzo le hacía solo con paja, pero una paja que había cultivado yo aquí mismo. Ajá. Y me iba súper bien. Pero era una paja que iba con todo y grano. Claro, claro, claro. Con lo que conlleva también. Claro. Dos porras a dolor. Claro. Bueno, sí, sí. Pero no había problema. La paja no se contamina tanto. Ajá. Pero... Claro, esta paja de aquí, que compré, no tiene grano. O sea, es paja de solo tamaño. Paja de tapura. Claro, eso no tiene... Tiene menos nitrógeno, me imagino yo. Sí, sí, sí. Y tratamiento térmico. Sí, sí, bien. Ahí paja. Dame que la derecha. ¿Bien, chicos? Sí, parecido. Aquí le mandamos todo... Aquí le mandamos todo lo... O sea, que los tanques cuando paustilizas son cerrados. Sí. A presión. Sí, sí, te iba a preguntar esa malla que utilizas tú. Sí. ¿Qué es? Es una malla plástica. Y no se quema, ¿no? No, no. No, pero porque no pasa de 80 grados. Yo hago paustilización al uso. En cambio, si usaras vapor, el vapor ya son 100 grados. Ya. O sea, digamos que tenemos la ventaja de que el gas es un poquito más barato aquí, pero... Ah, es que aquí el sistema energético aquí es muy barato. O sea, el tanque de gas todavía es barato porque consigue la subvención del momento todavía... Sí, y depende también de... O sea, que este rato seamos... Si ya hacemos el segundo triángulo, traemos los tanques más caros. Este rato todavía... Claro, sí, bueno, para producir... Se mezcla ahí, ¿no es cierto? Sí. Y se pasteuriza aquí en estos tanques de 200 litros, como es que tienes tú. Ponemos agua... Ponemos esta malla abajo. Claro, para que se te meten tanto. Llenamos con agua más o menos unos 5 o 6 dedos de agua. Y va a la tapa. Está metido, ¿cierto? Va tapado. Alcaleste. ¿No tienes algún tipo de válvula de escape para evacuar? No, 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 no llega tanta función. No, no, no. Igual tenemos el termómetro digital, entonces estamos viendo que está en 80 grados más o menos. Y le pasteurizamos 6 horas. De ahí le mandamos al laboratorio. Ajá. O sea, si quieren podemos entrar al laboratorio, porque acá ya aquí la semilla me va muy bien. Y aquí nos sacamos las fundas de allá, digamos que ya pasan el tiempo que tienen que estar. Nos sacamos aquí y estos son los que nosotros consumimos nosotros. Ah, bien. O sea, aquí se estresan un poquito y a veces dan una última explicación. Y de ahí eso ya le bajamos y ya se va para la... Es cierto que de cara luego al negocio como tal. Qué lindas plantas. Estas son unas alguitas porque aquí estamos haciendo, pero recién empezamos. Tenemos unos peces pequeños aquí. Ah, es un pequeño estanque. Estas son algas y ahí tenemos unos gupis. Entonces estoy solo viendo... Ah, los gupis. Naranjitas. Y si se comen los hongos para echar estos de aquí. Y parece que sí les gusta eso. Ah, ya miren los gupis. Ahí está. ¿Sabes? Podrías... Podrías secarles, Antonio. Lo ideal sería secarles, claro. Y molerles. Pero... Y echarles en polvo, sí. Sí. Sí, la idea es eso de ahí. Pero... ¿Te acuerdas cómo avanzamos en el trabajo? Claro, no. Bueno, está en modo de experimentación. No hay inquietud que sea mala. Toda inquietud es buena. No, sí. Sobre todo tengo que poner... Tengo que tener una secadora solar ahí. Entonces para poder poner ahí. En algún lugar un poquito más alejado de donde es el cultivo y que se deje ahí. Pero... Yo ya me suscribí a este canal. Ya. Cuando me salga la... Cuando me salga ahí la alerta del nuevo video ahí. Antonio, ¿cómo te enamoraste de este mundo de los hongos? Yo empecé por Felipe, justo. ¿Ya? Yo he hecho un hongos. ¡Oh! Yo me estaba traiendo los hongos para cultivar hongos. Así es. Y los hongos hacían los tiempos y el hongos, 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 el hongos. ¡Ostras! Por aquí hay mucho tomate, compañero. ¡Qué linda sorpresa! Muy bien. Hacía bueno aquí. Gracias. Cuidado. Cuidado. No hay leche en la cabeza. Compartir es vivir, ¿no? Si, pero cuando no haya leche, ya no se coman los tomates. Ahí está la guerra entre la leche y los tomates. Es un poquito de lombricultura. Sí, claro. Los hongos son. Sí. De hecho el Felipe es el que nos regaló las hongos. Ah, ya. Él las tenía en su casa y... ¿Y son los hongos autóctones del lugar o...? A ver... Sí, fíjate. Ya aquí está. Quiero decir que no usáis una cierta variedad de lombricos que digáis, es que el pez mejor o saca mejor. No, creo que es la roja californiana diría yo. Roja californiana. Qué buenas. Ahí que están... Están contentas. Contentas. Claro, lo que sí leí, creo que de Trat Cutter, es que se les tiene que dar un poquito de tierra. Yo antes les metía solo el sustrato, pero les cuesta más digerir. Claro, claro, claro. Entonces si quieres mezclar con un poquito de tierra, pero nuevamente como separar los hongos para echarles a los peces. ¿Verdad aquí? No va a ser. 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 Y de ahí lo que sacamos es ya el abono. Este le filtra. Y es el abono filtrado. Ya está comportado y... Este ya está... Sí. Este ya está... Perdido, básicamente. O sea, a este ya le quitaron todos los hongos que ahorita, ¿no? Y esto es lo que ya va directo al vuelto. Ajá. Hasta aquí terminamos el ciclo. Ajá. Y aquí tenéis ya excelente resultados, supongo, en el cultivo. Estamos todavía bien. O sea, no hemos hecho ningún parámetro para medir así. Ajá. Pero... Pero nos va bien. Hasta aquí no echamos ningún abono químico ni nada. No hacíamos tomates, ahí sí. Ya. Y sí que habéis planteado a lo mejor más adelante intentar conseguir alguna certificación de tipo ecológico... Es difícil mientras tenga el cultivo de tomate. Ya. Al rato estoy queriendo sacar, o sea, buscar otro cultivo que sea más eficiente en invernadero y que no necesite tantos químicos, pero el tomate es difícil, necesita mucho cuidado. Yo tengo tomates en casa también. Yo tengoARDO Como quieres hacer lo mejor. ... Yo también tengo tomate al pibón. Soy chiste. Me sent check. Me sent TEDx. E internet me sentuggito. Yo soy chiste en paz. Esta vez ya está listo, a miкретos était un amigo que se sabe por el estaba marcarazón. Y yo creo que Напр Y hejo... Acción. Bueno, pues aquí nos despedimos en Reino Fungi Reino Fungi Puembo Exacto, Reino Fungi Puembo y damos las gracias a nuestro amigo Antonio que nos ha atendido fenomenal y nos ha preparado un delicioso ceviche de hongos ya le he pedido la receta y se la voy a copiar Un gusto y saludos a todos Suscríbanse al canal Y no olviden visitar también la página de Reino Fungi La dejaremos en la descripción del vídeo Venga, un saludo Hasta luego